Sean todos ustedes bienvenidos al certamen de belleza masculino más importante de toda la república dominicana. Mr. Turismo RD 2016 en su séptima edición, donde 11 jóvenes luchan para convertirse en el nuevo embajador de la cultura y la belleza dominicana. A partir de hoy y hasta la gran final a celebrarse el viernes 18 de marzo en el programa Super Poder por Super Canal 33. Los chicos van a estar realizando diferentes pruebas especiales. Pruebas que ustedes van a poder apreciar en diferentes programas donde vamos a ver a estos jóvenes dominicanos ser elegidos como mejor pasarela, también fotogénico, cuerpo, talento, comunicación y belleza física. Cada una de ellas será evaluada por un panel de jueces y el equipo de producción quienes escogerán en cada categoría a los finalistas a darse a conocer esos nombres en la preliminar. Te invitamos a conocer el primer grupo de jóvenes que compiten por un sueño, por un título. Hola que tal, mi nombre es Alex Espinal, tengo 20 años de edad y soy de Santiago de los Caballeros. Estudio de Ingeniería Mecánica en la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa. Mi color favorito es el amarillo, ya que siempre me ha encantado el amanecer y el atardecer de cada día. Mi hobby es cantar, bailar y hacer ejercicio. Me encanta y me apasiona el modelaje, por eso estoy aquí hoy en día dando lo mejor de mí. Gracias. André Guzmán, 23 años de edad, Azul de Compostela. Hola que tal, mi nombre es André Guzmán, tengo 23 años de edad y ven una representación de Azul de Compostela mejor conocido como las punas de poeta. Mi color favorito es el verde y mis hobbies son cantar, bailar y compartir con mis amistades. Y soy estudiante de Derecho en la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa. Hola que tal, mi nombre es Francisco Izapa de Yajavier, tengo 28 años de edad, provengo de la provincia de Santo Domingo. Actualmente soy instructor de gimnasio, ya que me gusta siempre acercar a las personas a que tengan un paso más cerca de sus sueños. Soy estudiante de arquitectura, de ahí viene mi afinidad a lo que es el diseño y al dibujo. Me apasiona el modelaje, esa es la razón por la que me encuentro aquí hoy. Muchísimas gracias. Hola que tal, toda mi gente bella y hermosa de República Dominicana. Soy José Veras, tengo 23 años de edad y estoy representando mi provincia, Monseñor Noel, en el Mister Turismo RD 2016. Con tu apoyo quiero convertirme en este personaje que sea un ícono y represente lo que es la cultura de nuestro país. Estoy aquí porque me apasiona realmente el modelaje y quiero hacer de este concurso una experiencia única. Soy estudiante de término en la Universidad Católica Tecnológica del Cibao, UCATESI, en la carrera de bioanálisis. Para mí es algo que no tiene precio representar y exaltar sobre todo las cualidades de mi provincia. Muchas gracias. Hola que tal, mi nombre es Luis Miguel Germosén Ruiz, tengo 24 años de edad y soy de la provincia de Santo Domingo, específicamente de la ciudad colonial, reconocida por la UNESCO como la cuna del continente americano, siendo uno de los principales polos turísticos del territorio dominicano e internacionalmente. Soy doctor en medicina, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Primada de América. Me gusta la música, por lo que canto ópera, me encanta realizar actividades físicas, desde mi niñez practico el baloncesto y me fascina el mundo de la pasarela y el modelaje, por lo que lo veía imposible en años atrás, ya que era una persona obesa mórbida, donde le llegué a pesar 310 libras, por lo que gracias a Dios me propuse la meta de poder bajar de peso y estar aquí hoy día para representar dignamente a mi provincia de Santo Domingo, al hombre dominicano y de demostrarle que querer es poder, con dedicación, esfuerzo y sacrificio. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oniri González, tengo 23 años de edad, vengo desde Baní, provincia de Peravia. Estoy en este concurso porque me apasiona lo que es la moda, el modelaje, me encanta ser amigo. Recientemente estoy estudiando mercadeo en la Universidad del Caribe y cuando tengo tiempo libre me gusta lo que es el turismo interno. Gracias. Estos son los candidatos que forman parte del primer grupo que ambos luchan por un sueño, el de convertirse en el próximo Mister Turismo RD 2016. Ahí estuvimos disfrutando de qué le gusta ser, su color favorito, quiénes son y ese tipo de detalles tan importante en cuanto a lo personal se refiere. Es por eso que a continuación vamos a ver quiénes se integra en el segundo grupo de candidatos del certamen Mister Turismo RB 2016. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Orlando Rodríguez, tengo 20 años de edad y vivo en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Estudio Ingeniería en Sistema en la Universidad Tecnológica de Santiago Busteza. Amo jugar baloncesto y me apasiona mucho hacer ejercicio, me encanta mucho la moda como también el turismo y me considero una persona persistente, amorosa y cariñosa. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rigoberto Ceballos de la Rosa, tengo 23 años de edad y vengo desde la ciudad de Jarabacoa, La Vega, donde siempre es la eterna primavera. Soy estudiante de contabilidad, me apasiona el mundo del modelaje, ya que desde pequeño lo he venido viendo en programas de televisión y en la internet. Y en esta ocasión le doy gracias a Dios por darme la gran oportunidad de participar por primera vez en el Mister Turismo RD 2016. Gracias. Hola, soy Ronnie Bautista, tengo 19 años de edad y soy de la provincia de Santo Domingo. Estudio odontología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y soy egresado del Instituto de Inglés del Dominico Americano. Me encanta conocer lugares, así como también personas. Amo la fotografía y me interesa bastante el mundo del modelaje. Gracias. Hola, mi nombre es Jeremy Martínez, tengo 19 años. Estudio administración de empresa en la Universidad Tecnológica de Santo Domingo. Me gusta jugar, me gusta ir allí. Me identifico con el color negro porque es mi color favorito. Estoy aquí en el Mister Turismo porque me encanta, soy nuevo en esto y es una nueva experiencia para mí. Gracias. Este es el segundo grupo para conformar nuestros 11 candidatos que luchan tras un sueño. Qué interesante todo esto. Cuánta competencia, sin lugar a duda, en estos chicos, ¿verdad? Así es, Jeremy. Uno de ellos, el próximo 18 de marzo, se convertirá en nuestro próximo Mister Turismo RB 2016. Inicia la cuenta regresiva. Así mismo es, les exhortamos a todos ustedes que no se pierdan todas las incidencias de los chicos que compiten por el título más importante de toda la República Dominicana por esta misma vía y que más adelante iniciamos con las competencias especiales.